Te necesita la manga mota, tus ropitas están rotas, por la costa del salado tus pasos van extraviados. No preguntes por tu amor, porque nunca lo hallarás, un consuelo a tu dolor en el baile buscarás. Por esos campos de Dios, te lleva tu corazón, sin saber que tu danzar, es tan solo una ilusión. Con un bombo sonador, un violín sentimental, y un ceguito al encordado, el baile va a comenzar. Y así te verán bailando, loca en cada amanecer, como metida la danza voy adentro de tu ser. Hay telespora castillo, tus ojos no tienen brillo, lo han perdido por el mundo, o buscando el horizonte. Reza baile del querer, con su música llamó, pies desnudos, bajo el sol, la telecita llegó. Tu esperanza se perdió, dele bailar y bailar, lleva a tu pecho un dolor, pero no sabes llorar. Pobre niña, que un fogón tu cuerpito calcinó, y en la noche de los tiempos todo el pueblo te lloró. Y así te verán bailando, loca en cada amanecer, como metida la danza muy adentro de tu ser. Lejos del mundo entero, no habrá rencores, ni habrá dolor, nuestra casita blanca, mi dal de dicha siempre será. Cuando la noche sueñe, bajo la luna de nuestro amor, todo el jardín del cielo, para nosotros florecerá. Tendrás un altar, un altar divino de amor, junto a un verde pino feliz, construiré un lugar junto a ti. Con alma en la voz, te diré mi canto de amor, con tus besos santos, mi bien, me hablarás de Dios. Busco un rincón lejano, Donde contigo muy solo está, quiero olvidar mis penas, nacer de nuevo, decir adiós, con el cariño nuestro, formar un templo para rezar. Con el cantor de un sueño, viviré el uno para los dos. Tendrás un altar, un altar divino de amor, junto a un verde pino feliz, construiré un lugar junto a ti. Con alma en la voz, con alma en la voz, te diré mi canto de amor, con tus besos santos, mi bien, me hablarás de Dios. Con alma en la voz, te diré mi canto de amor, con tus besos santos, mi bien, me hablarás de Dios. Con alma en la voz, te diré mi canto de amor, con tus besos santos, mi bien, me hablarás de Dios. Con alma en la voz, te diré mi canto de amor, con tus besos santos, mi bien, me hablarás de Dios. Quiero y admiro a nuestra gente, usted siempre derrocha madrugadas, hablando de los cielos de otras tierras. En cambio, yo comienzo mi jornada, contento de estar bajo estas estrellas. Disculpe, si no me entiende, disculpe, si no lo entiendo. Usted habla por boca de otra gente, y yo, y yo soy solo el eco de mi pueblo. Disculpe, si lo digo a mi manera, usted siembra rencor y yo esperanza. Usted envidia de otro su bandera, y yo, y yo adoro a mi celeste y blanca. Yo soy como el hornero y me retobo, mi patria es mi nido y la defiendo. En cambio, ustedes son como los tordos, que quieren empollar en nido ajeno. Disculpe, si no me entiende, disculpe, si no lo entiendo. Usted habla por boca de otra gente, y yo, y yo soy solo el eco de mi pueblo. Y yo, y yo soy solo el eco de mi pueblo.